Es un honor recibir esta tarde a una guapota, Desenia La Gitana. Bienvenida. Muchísimas gracias. La tormenta del Pacífico. Sí, señor. La tormenta del Pacífico. ¿Muchas nos quieren vuelta? Vuelta, vuelta. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias, pero mira quién lo dice, qué hermosa. Gracias. ¿Venimos de dónde? De Mazatlán, Sinaloa, para darles a conocer mi nuevo material discográfico titulado A Mi Manera. ¿Qué tal? ¿Y cómo es A Tu Manera? A Mi Manera, bueno, este disco después de más de tres años, regreso con 22 canciones, 22 años de carrera artística, y aquí estamos, gracias a Dios, hice un alto como de tres años más o menos. ¿Por qué fue un alto? Cuéntame. Cuéntame, el alto. El chisme de una vez. Yo creo que fue un amor por ahí. Sí, bueno, sí. El chirrín, chirrín. No, fíjate que no, al contrario, apenas tengo, el año pasado me casé, pero dije, bueno, ya está bueno de luna de miel, vamos a trabajar, ¿no? Y aquí estamos otra vez. Y sí, estamos presentando este nuevo disco. Son 22 temas, vienen unos como bonus track de El Tropical, acompañada de Sonora Alcalde, que un saludo para ellos, que me han apoyado muchísimo, que es mi familia de aquí, mi familia del distrito, y los demás vienen con Norteño Banda y Banda. Ay, qué tal. ¿Tienes algunos covers o todos son temas inéditos? Son algunos inéditos, pero el que estamos promocionando, que es Vamos a Darnos Tiempo, es el que hizo José José tan famoso. Una balada que no pasa de tiempo. ¿Con arreglos de banda? Con arreglos de banda, así es. ¿Nos acompaña la banda? Sí, aquí está, la fusión. Bienvenidos, muchachos. Y nos quedamos en la rola de, ¿cuál vamos a cantar ahorita? Vamos a Darnos Tiempo, por ahí para todos que andan así de capa caliente. Vamos a Darnos Tiempo con Yesenia La Gitana. ¡Rola en la Ronda! 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 Tú no eres feliz y eso me pasa a mí también. Porque hemos perdido la frescura del amor, el respeto por los dos, discutiendo algunas veces sin razón. Qué difícil es hablarte y tú no comprender, conversar lo mismo y enfadarnos otra vez Porque no me dejas que me vaya por un tiempo sin decirme que al momento te vas a quitar la vida si me voy, pero antes déjame decirte que te quiero, que tu amor es la única cosa que yo tengo, si me voy de tu lado es porque no quiero perderlo, lo que tú y yo necesitamos Solo es tiempo, tiempo para poder curar nuestras heridas, tiempo para sanar de nuevo nuestras vidas Tiempo para saber si tú me necesitas, tiempo para saber si me quieres o me olvidas Pero antes déjame decirte que te quiero Que tu amor es la única cosa que yo tengo, si me voy de tu lado es porque no quiero perderlo, lo que tú y yo necesitamos Solo es tiempo, tiempo para poder curar nuestras heridas, tiempo para sanar de nuevo nuestras vidas Tiempo para saber si tú me necesitas, tiempo para saber si me quieres o me olvidas ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Venga, interpretación! ¡Venga, interpretación! ¡Venga, interpretación! ¡Venga! Porque le diste otro sentido a la canción! Es una canción bonita, pero entre banda, balada, ay, con ese sentimiento único tuyo. ¡Del pueblo y para el pueblo! ¡Exacto! ¡Qué bonito! Y sobre todo del maestro José José. Sí, un rolón o no, ¿no? ¿Hay más canciones de José José? No, nada más es la única, por ahora. Yesenia, ¿tienes algo de gitana o no? Sí, así es, mi familia, mi mamá era gitana. ¡Ay, mira, qué belleza! ¿Tienes como don o algo? No voy a decir nada porque si no, no me va a caer más chamba. ¿Qué es tan? Y no, después ya no voy a poder cantar. Soy más buena adivinando la suerte. ¡Ándale! De hecho se te nota la energía, tienes una energía muy linda, una vibra muy fuerte también. Muchas gracias. Entonces creo que tienes un gran camino también en la música. ¡Ay, muchas gracias! La verdad estoy muy feliz, muy contenta porque la gente me ha recibido después de tanto tiempo de ausencia. Aquí estoy, la gente feliz, nunca, nunca se ha ido. Sobre todo, ¡eh, ¿para cuándo? ¡eh, dile que ya te dejen trabajar! No, no era él, era yo, pero aquí estoy. ¿Y vas a tener próximas presentaciones? Claro que sí, ya vamos a estarlas poniendo en Facebook, en todas las redes sociales. Por ahí en YouTube ya está el video también este y también del siguiente tema que en ratito vamos a interpretar. ¿Por qué la agresividad del paseo? Bueno, lo que pasa es que cuando iniciamos, la compañía disquera que teníamos en Estados Unidos nos cambió el género y nos puso algo agresivo así siempre cantando en contra de los hombres y eso fue la agresividad musical del paseo. Ay, sí, ya me di cuenta. Nada de contra de los hombres, no. Ahorita regresamos con Yesenia, claro, en Daquí en la Cuchara. ¡Bien!